¿Cuál es la diferencia entre células procariontes y eucariontes? Te lo explico en un minuto. La célula es la unidad básica estructural y funcional de cualquier organismo vivo. Existen principalmente dos tipos, eucariontes y procariontes. Los animales, las plantas y los hongos están constituidos por el tipo de célula eucarionte, mientras las bacterias o archeas están conformadas por células procariontes. En ambas células tenemos una membrana, ribosomas, encargados de producir proteínas, citoplasma y ADN. Pero mientras la célula eucariota tiene un núcleo rodeado por una membrana, la procariota tiene un nucleoide, que no tiene membrana que lo separe del resto de la célula, por lo que flota por todo el interior de la misma, al igual que el resto de sus estructuras, ya que sus organelos no están unidos por una membrana. Las células procariotas además tienen uno o varios flagelos, que es como una colita que le otorga movilidad a la célula. Otra diferencia es el tamaño, ya que las procariontes suelen ser bastante más pequeñas que las eucariontes, y estas últimas se dividen en célula animal y vegetal. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.